¡Que los compas de Liz! ¡Que los compas de Liz! ¡Que los compas de Liz! Bueno, Pablo, primero como presidente del directorio, las repercusiones, el sentimiento que provoca 46 años de historia de M630. Bueno, antes que nada, mandame un saludo a toda la gente de la radio. 46 años no es poco. La verdad que es un honor estar acá, en este momento, viviendo esto, ¿no? Una de las primeras radios de Argentina y de nuestra provincia, y con todo lo que representa la radio, ¿no? Para todos los jujeños y, bueno, para toda la sociedad. ¿Qué escuchabas en aquellos momentos de chico? Y, bueno, mi vida siempre estuvo muy relacionada a la radio y a la televisión, por mi familia, por mi padre. Bueno, de chico siempre recuerdo, yendo al colegio, escuchándolo a Conde, a Alamaru. Bueno, hoy todo el día lo escucho al perro, fanático tuyo, perro. Gracias. Así que, así que la verdad que, bueno, son recuerdos y, bueno, y un presente, ¿no? Jorge, a ver, esto comenzó con el vinilo. Eras que veía cómo el operador trabajaba con vos. Claro. Y hoy estás en la época de el win-out, de lo que es este... Todo digital. Todo digital. Todos estos años, ¿cómo te encuentras? Muy bien, se te ve, claro, pero ¿qué sentís en este momento? Bueno, gracias a Dios se mantiene todavía ese encanto que tiene la radio con nuestros oyentes. Hoy, por ejemplo, hemos tenido muchos mensajes en positivo. Trabajamos mucho con los WhatsApp, de modo que nos inundaron el 804 de WhatsApp y, por supuesto, todos estos problemas que hay, por ejemplo, el aumento del pan y todas esas cosas que tendrían que ser un fuerte impacto, por el cumpleaños de la radio quedan de lado, la gente cambia un poco el humor, se dedica más al saludo a la radio, ¿no? ¿Tenés en cuenta lo que significás para la gente? ¿Lo tenés asumido eso? ¿Te pasa en el día a día? Uno trata en lo posible de tirar buena onda, ¿no es cierto? Porque esa es la idea desde hace muchos años de la radio, cuando nació aquel 6 de junio de 1970, nosotros seguimos los pasos de Conde, de alguna manera, tratando de levantar a la gente con el que la vida es hermosa todavía. Merece esa vida. Jorge, que está cumpliendo. Acá hay generaciones que han crecido, se han formado y siguen creciendo con la radio. A veces escucho gente que habla que dice, Jorge, te escucho hace tantos años y uno dice, la verdad, se da cuenta de lo que representa, ¿no? Y no solamente la radio en sí, sino también la función social que tiene, ¿no? Uno muchas veces, en el caso de la radio, es la única forma de comunicación de muchas partes de nuestra provincia. Digamos, nuestra radio tiene una amplitud muy grande desde el sur de Bolivia hasta, bueno, toda la provincia y en muchos lugares es el único medio de comunicación, ¿no? Y la verdad que eso hace que uno sienta, ¿no es cierto?, que lo que hace realmente vale la pena. En las redes sociales la gente opina, ¿no? Sube cuestiones y decían por ahí, yo me quedo con una frase que decía, el que no escuchó a Jorge Solís, el que no se levantó, no tuvo infancia, por ejemplo, ¿no? Digo, para que tengas la noción realmente, Jorge. Quiero decirle a esa gente que tengo mucha juventud acumulada. Seguro. Bueno, Pablo, y en el aspecto humano, en el aspecto laboral, es una generación que se ha jubilado ya, hace un tiempo esta parte, y la generación nueva que van llegando, esto de mantener como empresarios, me imagino, el equilibrio, ¿no?, para que el medio continúe firme. Bueno, la verdad que sí, digamos, 46 años de radio, 50 años de televisión, una empresa que tiene más de medio siglo de vida, donde han pasado muchas personas, y bueno, y continuamente nos vamos reinventando, ¿no? Esto es así, digamos, uno se va adaptando a la tecnología, si bien la radio, la televisión, hoy en día, todo lo que es redes sociales, etc., se va modernizando, así que bueno, es un continuo reinventarse continuamente, ¿no es cierto?, para adaptarse a los nuevos tiempos. Hablemos de sueños, a ver, Jorge Solís, Pablo Genefes, ¿qué sueños tienen de acá a futuro para esto? De acá a otros 50 años, 46 años. Bueno, no, que te diga el ingeniero. Cumplir 50 años más, por lo menos, no, la verdad que, bueno, el sueño es que la radio siga siendo lo que es, que no se pierda la esencia, ¿no?, la verdad que la radio tiene algo especial, ¿no?, a mí, yo soy fanático de la radio, me encanta la radio, y, bueno, que no se pierda esa esencia, esa pureza que tiene, esa sensibilidad, ¿no es cierto?, y bueno, y que nuestra audiencia nos siga acompañando, como lo viene haciendo hace tantos años. Yo quiero agradecer al ingeniero y toda la familia, ¿no es cierto?, que nos permite a nosotros seguir trabajando en LW8 y, por supuesto, acá en Canal 7, ¿no? Bueno, ¿cómo ha cambiado la casa, no?, está claro, esto que era algo tan chiquitito hoy en día, uno llega acá a Barrio Mariano Moreno y se encuentra con una obra que ha ido avanzando de acuerdo al paso del tiempo. Bueno, es parte de esa modernización, ¿no?, la verdad, bueno, estamos estrenando estudio nuevo, y bueno, y con muchos proyectos para adelante, esto es así, es continuamente reinventarse, continuamente ir adaptándose a las nuevas tecnologías, así que, bueno, esperemos seguir en ese camino. Mirá cuánto tiempo uno es viendo las imágenes, Walter, el grigo Fekete, ¿no?, ¿tu primer operador, Jorge? Ahí está Lucho. Luisito Lozano, claro, que está ahora actualmente con nosotros acá en el control. Exactamente. Ahí está, mirá, Jorge. Mirá, no ha pasado tanto tiempo, estás igual, ¿eh?, está Juan Carlos, Marcelo. Sí, qué lindo, ese no lo teníamos nosotros. Ah, no lo tenías eso. Quique, mirá Quique, qué bárbaro, cómo ha pasado el tiempo. Mirá, una pequeña sorpresa que preparamos para recibir a nuestros invitados festejando estos 46 años de LW8. Mirá, qué bárbaro, ¿no? Gracias por la sorpresa, muy linda. ¿Te gustó, Jorjito? Sí, sí, sí. Bueno. Mirá Julián López, parece un changuito. ¿Ese es Julián López? Eso es Julián López. Mirá los bigotes de Jorge. Qué bárbaro. Mirá cuando todavía el estudio era una mesa pequeña, uno o dos micrófonos. Con el zoom, ¿no? Y hoy uno entra a los estudios de LW8 y se encuentra con una... Palito Manzaraz, Daniel Claure, que también fue operador, que lo tenemos acá como camarógrafo. La tecnología, que en aquel tiempo esto era lo máximo en aquella época, ahora todo prácticamente digital, Pablo. Sí, sí, bueno, ahora es todo digital, ya se pasó de la nueva escuela digital y bueno, y en televisión, este, alta definición, así que bueno, adaptándose continuamente, ¿no? Bueno, este, además, este, bueno, Alfredo Caballero, está Claudia Figueroa también. La verdad que uno ve cuánta gente ha pasado. Maru, que siempre, todo el año estaba en contacto con nosotros, estuvo también, por supuesto, en el aniversario de Canal 7 de Jujuy, Alejandro Toconazco, Cocoronel Montes, ahí está Daniel Claure, mirá Mario Gualampe. La verdad que uno va viendo con el, Elisa Estela, este, Candy Moreno, gente que Pablo ha comenzado hace varios años y todavía sigue trabajando acá, ¿no? Bueno, eso la verdad que es una de las fortalezas que tiene la empresa, ¿no? Este, tener esa gente con la experiencia y con los conocimientos que tiene y bueno, seguir apostando a eso. ¿Es difícil sostener un medio de comunicación en estos tiempos? Bueno, es como todo, digamos, este, no es fácil, este, pero sí, ¿no es cierto? Este, uno ve que vale la pena realmente, este, y bueno, y incorporando gente nueva también, muchos jóvenes que entraron con ideas nuevas, etcétera, así que, así que creo que, bueno, de a poquito se va avanzando. Bueno, y además esto de trabajar paralelamente con lo que es una M, el canal, y una FM, ¿no? La 97 que también tiene sus años de historia. Sí, sí, y Radio Perico, y Radio Libertador, este, la verdad que son, son cuatro radios, la televisión, la verdad que bueno, ahora tenemos nuestro diario digital también, este, que la verdad que están andando muy bien, la gente, estamos teniendo muy buenas repercusiones, así que bueno, adaptándonos continuamente, este, y esperar seguir en este camino. Bueno, les agradecemos eternamente la visita, Jorge, un placer, como siempre, un placer compartir este momento, también el ingeniero Pablo Genefes, vamos a aprender, ¿se anima a ser de maestro de ceremonia? Para los que nos están escuchando en la radio, porque estamos en duple, vamos a prender la velita para poder festejar estos 46 años de LW. Bueno, en estéreo, ¿les parece? Lo hacemos de acá simbólicamente, feliz cumpleaños a M630 con el ingeniero Pablo Genefes, nos vamos con esa imagen con Jorjito Solís, gracias por tanto, Jorge, apagamos la velita, vamos, uno, dos, más fuerte, que no sea la que se emprende nuevo, sino, esta. Bueno, más que gracias a mí. Sí, bueno, feliz cumpleaños a la radio, también mañana es el día del periodista, así que también quería aprovechar para saludar a todos los periodistas de la radio y de la televisión, que hacen una tarea tan importante de informar, de estar en la noticia, así que, así que, bueno, felicidades a todos, ¿no? Gracias por la visita, ¿eh? Gracias, Jorjito, nos vemos enseguida. Gracias, buen día para todos. Bienvenido a casa, ¿eh? Hacemos la pausa, enseguida mucho más acá en 179 por tu primera televisión, gracias. Gracias, Jorjito.